Sandra Hernández Barajas, fundadora y representante de esta agrupación preocupada por el medio ambiente, indicó que la invitación fue bien recibida ya que dentro de las propuestas de este nuevo modelo de policía está la justicia cívica, donde sin duda hay un gran campo de acción para lo que tiene que ver con el ambientalismo. Uno de los temas que contempla el bando de policía son las faltas al medio ambiente, cosa que nosotros veníamos siempre insistiendo y insistiendo porque en el reglamento del árbol se comenta ahí que en un tema de denuncia ciudadana hay que hablarle a la policía y que ellos van a intervenir para prevenir un delito ambiental o agarrar, como se dice, con las manos en la masa a quien esté cometiendo el daño. En este caso de la ley del árbol, pues es la cuestión del derrumbe, de la tal indiscriminada, de eso. Entonces ellos tienen que llegar, verificar cuáles son las condiciones, si hay autorizaciones, si hay licencias y todo, y si no, pues inmediatamente canalizarlos. Explicó que en los anteriores reglamentos el papel de la policía municipal se limitaba a la prevención o el apoyo de alguna otra dependencia. Por ejemplo, en caso de que algún inspector de ecología requiriera la presencia de los elementos, pero la figura de los amonestadores solamente era del departamento que depende de desarrollo urbano, por lo que es un logro importante que ahora sean los mismos agentes quienes puedan intervenir. Hernández compartió que otro de los temas que se tocaron de manera importante fue el de cómo sancionar o prevenir un delito ambiental dentro de propiedades privadas, ya que en algunos reglamentos se menciona que la autoridad solo puede actuar en espacios públicos y otros que también en particulares, por lo que se buscó el derogar estas medidas restrictivas y que se amplíe el rango de trabajo de los que se encuentran en pro de la ecología. Otra de las sugerencias también fue la capacitación, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchos de los elementos, aunque vienen contemplados dentro del bando y ya venían contemplados aspectos ambientales, atención de aspectos ambientales, pues los desconocían totalmente, ¿no? Entonces no se atendía, no se canalizaba oportunamente, ¿no? Entonces, entre algunas de las cosas que nosotros apoyamos definitivamente con estas propuestas fue que se le diera atención especial en una sección específica al tema del medio ambiente. Más noticias. Daniel Torres.